Saludos Las 155 presencias en el podio triunfadores Del que sigue siendo por ahora El primer piloto más exitoso en la historia de la Fórmula 1 Bueno, con el segundo puesto en el podio triunfadores Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, esta vez no pudo ser Bueno, el competidor inglés Lewis Hamilton de 35 años Se tuvo que conformar con la segunda plaza en Silverstone Ya que Max Verstappen se llevó el gato al agua Con un gran triunfo Después de una clase magistral de conducción rápida Pero sin desgastar demasiado su neumático Que bueno, fue la clave de la carrera del gran premio Del 70 aniversario de la Fórmula 1 Eso sí, el resultado no fue nada malo para el corredor británico Bueno, ya que en fila hacia su séptimo campeonato mundial Bueno, Hamilton además logró igualar los 155 podios De el gran Kaiser O en otras palabras, Chumi Mi favorito de infancia de toda la historia Michael Schumacher Otra hazaña, aunque no sorprende Ya que en los últimos años El de la escudería Mercedes No paró de coleccionar nuevos récords Bueno, así mismo terminó por delante su máximo rival En el campeonato de competidores El finlandés Valtteri Bottas Que sufrió mucho para llegar al final de la meta Al tener las comas, bueno, desgastadas Bueno Además el récord podría batirlo fácilmente En el próximo gran premio de España Que se va a disputar en el circuit de Cataluña O circuit de Barcelona Durante el fin de semana Del 14, 15 y 6 de agosto La realidad es que Lewis Hamilton Ya está acostumbrado a subir al podio Entre 13 y 17 veces Por cada temporada Por lo que de nuevo tiene que alcanzar De nuevo tiene Por lo que de nuevo tiene al alcance Pulverizar otra marca Bueno Bueno Y ya se camina Y bueno El mismísimo piloto británico Ya está caminando Hacia su séptimo campeonato mundial Bueno, resulta muy extraño Que el piloto del equipo alemán Mercedes-AMG S1 No consiguiera su séptimo título En una temporada Que se dislumina muy plácida Entre su gran superioridad Que atesora la flecha de plata Bueno Este año Mercedes no son flecha de plata Son más bien flechas negras Bueno Y además El equipo Red Bull Pudo arrebatarle la victoria Bajo unas circunstancias Bastante especiales Bueno En las condiciones de la pista Un calor Y un gran desgaste Las gomas Pudieron iniciar Inclinar hacia La balanza O sea La balanza Hacia Los del conjunto Cuyo Cuartel central Se encuentra En Milton Keynes Bueno Que Milton Keynes Está A muy pocos kilómetros De Del trazado normal Británico De Silverstone Bueno Que en puro rendimiento Se encuentran A unas 7 u 8 décimas Por detrás De la De la marca alemana Mercedes Y bueno Con esto me despido Adiós Camifuera Chao